Te voy a invitar, unos tacos te van a encantar Son la onda, no tienen igual, te vas a rayar, te vas a llenar Vente, vamos a Tampos de la mejor fajita, acompáñanos con su salcita Ven a mi taco pocho, ven a mi taco pocho, mi taco pocho Para comer, para llevar, es de todo Texas el mejor lugar Los mejores tacos, hay tan bien gorditas, lo mejor del valle Ven a mi taco pocho, ven a mi taco pocho, mi taco pocho